Una repetición de figuras ya conocidas, no hay ningún, para mí, ninguna significación de cambio en este aviso. Es una movida de mata endógena, dirías tú. Sí, exactamente. Bueno, lo estás diciendo tú. Te pregunto yo a ti. No, yo lo asumo, yo lo asumo plenamente. Parece que no hay ninguna cosa que esperance sobre un cambio. Y además que no es que el gobierno no tenga planteado unos retos muy complicados. El gobierno tiene que ser planteado rehabilitar la economía, hacer modificaciones de fondos en la producción del país, para lograr inversiones capitales. Y nada de eso se ve en ese gabinete, de nada. Es un gabinete como más bien para confirmar una posición de poder. No, veo más bien un gabinete como defensivo, de gente incondicional. Y la entrada de Cabello, bueno, que es una de las figuras más fuertes, más radical del PSUV. Que desde el punto de vista de él es una reivindicación, porque él es ilusido, un poco aislado del gobierno, y ahora se reincontroló. Se reincontroló y además es un puesto de gran importancia. Claro, deja de ser jefe de la bancada parlamentaria, sigue siendo vicepresidente del PSUV. Pero es que, digamos, además es una figura de las que le quedan de peso al gobierno, ¿no? De peso político, ¿no? De peso político propio. En esta coyuntura, su presencia ahí tiene un valor simbólico, porque él es el duro de la partida. Más duro. Entonces lo ponen ahí con la finalidad de transmitir ese mensaje. Más duro que más duro. Bueno, él se ha hecho la imagen de que él es el policía rudo. Y tú sabes que siempre ese juego se practica en todas partes, ¿no? El policía rudo y el policía amable, ¿no? Era jugado siempre el papel de policía rudo. Acuérdate que hace poco que hubo una discusión sobre lo que se planteaba antes de las elecciones, que si perdían podían aceptar la derrota. O sea, bueno, que incluso el hijo de Maduro se produjo con un estilo conciliatorio. Y el ministro de la Defensa también. Cabello salió con una posición radical, dura. Estos están muy amables, algo así, muy simpáticos. Ahora, fíjate que en el campo de la economía no hay un mensaje al sector económico del país. Por ejemplo, que tú digas, mira, una figura... Caramba, me pusieron un ministro que viene de algún organismo, qué sé yo, de Fede Industria o de Fede Cámaras o de la Cámara de Comercio de no sé dónde. No, 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 nada, lo que te digo, no hay ningún signo de cambio, no hay ningún signo de cambio. Ahí es lo que te digo, es un gabinete como de defensa del gobierno, pero no es un paso hacia adelante. O sea, es un gabinete, podríamos decir, para la confrontación. Sí, 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 sin duda. Es un gabinete que no se mueve. Porque dicen que todos los que están ahí están comprometidos a fondo con el gobierno. Es decir, lo que quiero afirmar es que el gobierno Maduro nombró a gente que sea absolutamente probada para él, a su efecto. Claro. No se puso a inventar. Así es. Pasando a otro tema, Carlos Raúl, la oposición se convoca para mañana una movilización. El gobierno tiene también la propia. Es la tercera movilización que se realiza después de las elecciones del pasado 28 de julio. Las cosas están como están. Incluso ha traído que esto ha traído como consecuencia que los gobiernos de la izquierda autoritaria de América Latina, como el de Ortega, se cuadran con Maduro. Enfrentan a... Ortega enfrenta a Petro y a Lula, que han tenido una postura, pues, proclive a una solución negociada. Y, bueno, en el campo venezolano, en el campo de la política interna, escuchábamos ayer a Capriles hablar de que no había otra salida que la negociación política o un barranco. Eso siempre es así. Siempre lo que está planteado es una negociación. Y, desgraciadamente, en este caso no se hizo a tiempo. Porque, por lo menos en mi caso, yo estuve planteando desde hace mucho tiempo. Porque había que ir a las elecciones con un acuerdo previo. Y no simplemente un acuerdo de aprobar los resultados. Eso es una tontería, ¿no? Un acuerdo de gobernabilidad que permitiera al gobierno participar con las seguridades que la oposición iba a luchar por el cese de las sanciones, por las amenazas de prisión contra las figuras del gobierno actual. Es decir, lo que ha ocurrido en casi todos los países donde ha habido transiciones es que, primero, el gobierno saliente tiene que recibir seguridad absoluta de que no van a ir presos, ¿no? Y, de hecho, yo he comentado hoy con Kiko que con la caída de los países socialistas no hubo, salvo el caso de Rumania, porque era un loco. Yo sé que no hubo un solo preso, ni un solo perseguido, ni nada, todo el estilo. Y los partidos muestras se cambiaron el nombre y pasaron a hacer otras cosas. Sí. Y el juego democrático se mantuvo. Eso, y bueno, es lo mismo el caso de Chile o el caso de Nicaragua. Claro. Estamos hablando de Ortega. Pero entonces nosotros no hicimos eso, sino que las elecciones fueron un teatro de confrontación. Bueno, yo lo dije bastante, creo que te lo dije a ti alguna vez. Estas elecciones a mí me alegraron, a mí me alegró mucho cuando la oposición radical decidió participar. Pero cuando vi la tónica de ambos, dije, esto lo que va a ser es un escenario para profundizar la crisis política. Y bueno, y en esas estamos. Ahora, la posibilidad de que se pase de un escenario de crisis como el que tenemos, de confrontación, a uno de negociación, en este momento no la veo muy... No, yo tampoco. No soy optimista al respecto, ¿no? A pesar del esfuerzo que está haciendo Petro y el que está haciendo Lula, que recibe en palo de los dos lados, fíjate tú, porque... Así es. Así es. Como suele pasar con los... Eso pasa como con los referees, cuando hay una pelea muy desordenada, que el referee se mete en el medio de los dos boxeadores y recibe su piñazo. Y lleva de los dos. Bueno, y esas cosas, eso que dijo Ortega, que se acusando a Petro... Un arrastrado de los yanquis, fíjate tú, chico. No, no, es que precisamente Ortega es un horror. Sí. Siempre lo ha sido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, total, que en este momento no hay nada... Y fíjate que no me voy a referir a su edad, pero voy a decir que él es el espíritu de la decrepitud política. Es una especie de Trujillo de izquierda, una cosa así. ¿No cree? Yo escribí un libro, cuando él comenzó su primer gobierno, yo escribí un libro contra él. Contra él y contra la revolución sandinista. Porque, por cierto, en el caso de León, me mataron más. Yo escribí un libro que se llamaba Cuba, Nicaragua, expectativas y frustraciones. Bueno, y casi que me matan. Pero bueno, me salvé. Es que a veces, chico, el tiempo pone las cosas en su sitio, ¿no? Pero además también que el poder termina mostrando a la gente como es. Yo no creo eso de que, ¡ay, el poder lo cambió! El poder te muestra como es. Es como hay gente que tiene... Así como hay gente que tiene mala bebida, hay gente que se bebe licor y entonces de repente unos se ponen llorones, otros se ponen románticos, otros se ponen cantantes, a otros le da sueño, otros se ponen a pelear. Otros se convierten en el alma de la fiesta. Hay un poeta persa del siglo VII, ¿no? Se llama Omar el Callán. Que hizo un libro dedicado a beber. Se llama Las Rubayatas, ¿no? Él dice una cosa, chico, que el psicoanálisis, 1800 de muestra, ¿no? Él dice, desconfía de un hombre al que no habías visto alguna vez borracho. Porque es que lo que tú dices, cuando una persona se toma cuatro palos empieza a ser la verdad. Claro, así es. Se caen las barreras inundatorias y pasa a ser lo que... Por eso es que dice que ni los niños ni los borrachos mienten. Así es. Y las borracheras de poder son demasiado peligrosas. Porque un tipo que tiene mala conducta debiendo, pues bueno, se va para su casa y se acuerda el problema. Pero si el tipo tiene cómo tomar medidas... Es decir, se emborrachan de poder ahí y la cosa es peligrosa, ¿no? No, muy peligrosa. Así es. Muy peligrosa. Ahora, ¿hacia dónde ves tú o cuál crees tú que sea el destino de la estrategia de María Corina Machado y de Mundo González Urruti? Si se puede decir que es la misma, ¿no? Bueno, mira, yo estaba ahorita hablando también de que... Acuérdate que en los años, comienzo de los años, se envió mucho aquel libro de Shark, de Jim Shark, que se llamaba Cómo cae en la dictadura. Ajá. Bueno, y esto se convirtió en una receta. Es decir, los pasos que él señalaba en el libro se convirtió en una receta que fracasó, por cierto, en todas partes, ¿no? Claro. Y se aplicó a quien merece la multa. Ajá. Ayer después, Fukuyama escribió otro libro respondiéndole a eso. No, Fukuyama no fue un libro, fue un ensayo. Ajá. Lo de... Su tesis, la tesis que demostró es que las movilizaciones sociales no sirven para nada. Ajá. Sí, lo que digo es la... Yo no veo por la vida de la movilización nada, porque ya lo hemos vivido aquí, además, mucho en Venezuela. Ajá. Porque nosotros batimos el récord de las marchas más grandes de la historia. Sí, sí. Sí. Entonces, yo lo que creo es que alguien tiene que dar primer paso hacia una relación nueva. Es decir, a ver qué se hace con esto. Porque lo que ha ocurrido es demasiado grave, demasiado dramático. Y entonces, que eso no se va a recomponer muy fácilmente. Tiene que ser que se meta alguna gente. Y, desgraciadamente, los Estados Unidos se meten y se están metidos últimamente a empeorarlo todo. Porque yo me acuerdo que con Fujimori, no sé si tú recordarás también, Fujimori perdió las elecciones con Toledo. Claro. Claro. Primero las ganó, supuestamente, se las robó. Sí, pero él perdió de calle. Y entonces le quisieron a su clave. Y los americanos se metieron, bueno, y le dieron garantía a él y a su equipo. Bueno, salvo a Montesinos, que fue preco por otras razones. Pero le dieron las garantías de que se fuera. Pero eso ocurría en la época en que los Estados Unidos eran amigos de él. Tenían buenas relaciones con personas como Fujimori. En este caso, la relación entre Estados Unidos y Maduro no puede ser peor. Así que Maduro no le va a aceptar ninguna recomendación a los americanos. Bueno, mire, ¿y el petróleo no importa en esto? Bueno, sí, pero es que es una relación distinta. Porque los gringentes tuvimos que tener una relación de confianza con los americanos. Los americanos se le habían metido ahí a echarle varillas ni nada. Pero aquí resulta que Maduro ve a los americanos como su enemigo. Claro. El problema con el petróleo es que la producción petrolera no la dirige Venezuela. La dirige los Estados Unidos. Y eso es lo que les interesa a ellos. Puedo decir también aquella frase de que la política da extraños compañeros de comercio. Parafraseando a Churchill. Exactamente, exactamente. Ah, porque fíjate tú, porque su enemigo, pero ahí tal, se mantiene, pues, y... Claro, pero es que es muy grave, porque es que quien maneja... Y quienes llaman a Chevron, lo llaman San Chevron. Yo creo que tú mismo lo has dicho, ¿no? Y lo que te digo, es que es un hecho insólito. Resulta que el fundamento de la economía venezolana, que es el petróleo, lo maneja la licencia norteamericana, no lo maneja Venezuela. Exacto. Entonces, me da mucha risa cuando empiezan a hablar que si nacionalización, perdón, si privatización, no privatización de PES, ¿a qué privatización se lo maneja el Departamento de Estado? ¿Dar la licencia a quién quiere? Así es. Pero bueno, entonces, yo no veo en este momento nada que implique una evolución. Por ejemplo, te pregunto, te pregunto, yo no, tú no eres experto en petróleo ni nada de eso, pero por supuesto que esta respuesta seguro que me la vas a dar. Cuando se amenaza, por ejemplo, ¿es para Estados Unidos una amenaza que le digan que pueden suspender los convenios petroleros con Chevron, por ejemplo? ¿Se puede asustar Estados Unidos con eso? Bueno, no, porque el primero que tiene que asustarse es el gobierno, porque entonces quedamos a comer. Ah, muy bien, eso es como el tipo aquel que se lo iba a comer, había un devorador de sesos. Y entonces se lo consigue en una calle y le dice, yo soy el devorador de sesos. Y este ha agarrado un par de piedras y se empieza a dar por la cabeza y dice, pero te lo vas a comer bien aguadito. Y si el gobierno le dice que, ah, bueno, está bien, claro, a los Estados Unidos de Europa les interesa muchísimo el petróleo de Venezuela. Así es. Pero bueno, pero también no hay que hacerse o más le interesa, o más duro. Claro, por supuesto. Ahora, el otro aspecto de todo esto es el asunto geopolítico de si, por ejemplo, se agrian las relaciones aún más entre Estados Unidos y Venezuela, Venezuela se entrega en brazos de los BRICS, los BRICS podrían resolver los problemas del grupo de los países del BRICS, pero, por cierto, donde está Brasil que está exigiendo, por ejemplo, la publicación de las actas, por ejemplo. Bueno, pero es que eso es lo que te iba a decir, que es que los BRICS no son una sola cosa. En los BRICS está Brasil, que tiene una posición, está México, que tiene otra. Bueno, México tiene una de un día y otra de otra. Pero los BRICS no se van a meter en un conflicto de este lado del mundo, y además ellos tienen otros intereses. Además, uno de los jefes fundamentales de los BRICS es Lula, precisamente, porque, por ejemplo, Xi Jinping no se va a meter en eso, ni Putin, ni el presidente de, ¿cómo que se llama el otro país? De Sudáfrica. Ni el de la India. Ni el de la India. Lo que se va a meter, el que se está metiendo o que tiene que hacerlo es Lula. Y al parecer va a salir con las tablas en la cabeza. Yo por ahí no veo nada. Yo estoy, de verdad, muy preocupado porque esta deriva autoritaria se mantiene. No, y que entremos en un callejón sin salida, ¿no? Sí, sí, así es. Y eso es terrible porque, imagínate, a lo mejor no vamos a tener más Internet, no vamos a tener cómo chatear, ni vamos a tener Twitter, ni nada de eso, porque el gobierno está peleando con todas las empresas tecnológicas. Entonces, para evitar la oscuridad de un futuro que nos lleve al siglo XIX, lo conveniente sería que hubiera alguna manera, alguna forma de conexión, alguien. Yo, la verdad, que pienso que ojalá Lula no se fastidie de este caso. Sí, si se fastidia, lo lamentaremos. Lo lamentaremos mucho. Bueno, Carlos Raúl, seguimos pendientes. Seguiremos conversando. Un gran abrazo. Saludos. A ver si hacemos un programa de mi casa, que te tengo una gorra ya que dejaste el otro día. ¿Oíste? Ok. Bien, gracias a Carlos Raúl Hernández. Son las cinco de la tarde. Pausa entre líneas. ¡Gracias!